Tocada 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 Y si opinas por mí solo puedes ver No me preguntas nada Que ya sabes bien lo que vamos a hacer Que ya sabes bien lo que vamos a hacer Que ya sabes bien lo que vamos a hacer No me importa el día no me va a volver Tantas ganas no se controlar Yo solo quiero volver Buenas noches Madrid ¿Están listos para pasar la violencia noche? ¡Sí o no! ¡Sí o no Madrid! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué se escucha? ¡Hey! ¿Qué se escucha? ¡Sí! ¿Qué a ti te gusta? No es algo sufrido Tocada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!